El veto a la entrada a Estados Unidos de refugiados que decretó Donald Trump ha quedado suspendido, y en su lugar se hará, según el Departamento de Estado, una revisión más estricta del perfil del solicitante de refugio, sus antecedentes y sus familiares, para garantizar, según la institución, la seguridad de los estadounidenses. El veto que deja de aplicarse y que entró en vigor en junio pasado prohibía durante 120 días la entrada a Estados Unidos de refugiados de todo el mundo, un plazo que acaba de terminar sin que el presidente haya decidido extenderlo. Su reemplazo, que anunciaría la Casa Blanca en breve, es una serie de restricciones que incluiría la recolección de más datos biográficos de los solicitantes de refugio, como los nombres de sus familiares y sus lugares de empleo. Según medios locales, también se hará un mayor escrutinio de los mensajes de los solicitantes en las redes sociales para compararlos con las historias que presentan en sus solicitudes. Los solicitantes de refugio en Estados Unidos ya afrontan un largo y estricto proceso que puede durar años. Además, el gobierno ha rebajado a 45.000 el tope de refugiados que pueden entrar durante 2018. El mismo decreto prohibía también durante 90 días el ingreso de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, entre ellos Irán o Siria. El plazo para ese veto expiró hace un mes y entonces Trump decidió reemplazarlo por un nuevo decreto que prohibía la entrada al país de los ciudadanos de esos países y vetaba también a los nacionales de Corea del Norte y algunos funcionarios de Venezuela. Sin embargo, el veto entró en vigor la semana pasada, pero solo para Corea del Norte y Venezuela debido a un bloqueo en los tribunales.